Oye pana, oye Bruno, yo no hago caso de que hablo de rumores de mi Pues soy mi nombre de nacimiento, machito mi nombre es muy pronto 27 de agosto voy a estar con yo mi pana de Perú Para hacerte volar las paredes Dima, esperen que voy para no me va a gozar